No, durante abril y hasta la marcha del Día Mundial por la Liberación del Cannabis, celebrase el día 8 de mayo, esas expresiones proliferan en todo el país, con la demanda de acceso libre y universal a la cannabis. Mientras el Congreso se decide acatar los criterios de la Suprema Corte de la Nación en relación al derecho de cultivo y el consumo de cannabis, y mientras nos publique la ley que se encuentra en construcción, demandamos el respeto irrestricto e inmediato del derecho libre de desarrollo de la personalidad para las usuarias y usuarios de cannabis de todo el país, a través de declarar prioridad cero los delitos relacionados con la posesión simple en todas las partes de la planta del cannabis. Asimismo, invitamos a la población en general a sumarse a las actividades culturales, políticas e informativas que se estarán llevando a cabo en esta temporada canábica, y que tienen la finalidad de hacernos presentes en la sociedad para exigir nuestros derechos. Gracias. 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 Gracias.